Posteriormente habíamos visto los ratios de éxito y fracaso que tienen nuevos productos que se lanzan al mercado. Si ustedes se recuerdan, de cada 10 productos que se van al mercado, solamente 2 tienen éxito y 8 fracasan. De esos 2 productos que fracasan, uno más todavía va a fracasar el año segundo, lo cual hace que un que de 200 productos que se lanzan al mercado, solamente 30 sobrevivan. Y es un número muy bajo eso. La gran mayoría tienen problemas de precio, pero no es ahí donde se origina el problema. El problema justamente se origina cuando no hay una adecuada investigación del mercado. Una investigación de mercado básicamente es tan sencillo como la recopilación de información dentro de un segmento específico. ¿Para qué? Para poder llevar esa información, condensarla y entregársela a los decisores del marketing. Esto te sirve para muchísimas cosas, como por ejemplo para fijar los precios adecuados, por ejemplo para ver cuál es la distribución adecuada, cuál es el packaging que tiene que tener un producto, cuál es la estrategia de merchandising que vos tenés que utilizar, cuáles son los colores que vos tenés que hacer, entender muy bien al consumidor para ver de qué manera le gusta consumir o tener determinados productos. Y bueno, esto es a través de la investigación. Lo primero que vos tenés que hacer cuando tenés una investigación especialmente enfocada en lanzar un nuevo producto es definir el problema. Definir el problema básicamente es el nombre o la nomenclatura que utilizamos, donde el problema mismo justamente es que vos estás lanzando un producto al mercado y ese producto no tenés muchas luces de cómo lo vas a mercadear. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso que vos tenés es justamente colocar objetivos de investigación. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué es lo que vos querés exactamente saber? Los objetivos de investigación, cuando vos los termines de hacerlo, aquí te van a dar las luces si tu investigación va a tener un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. ¿Qué es lo que vos vas a querer saber usualmente? Bueno, vas a querer por ejemplo saber aspectos como este producto qué precio vos tenés que cobrar, este producto cómo lo tenés que entregar, este producto si tiene lo más importante, probablemente el objetivo primordial sea si existe una demanda latente o no, cuánto es la demanda potencial, también cuánto es la oferta dentro del segmento donde vos estás. Porque te podés llevar con la ingrata sorpresa de que vos usualmente, y esto sucede mucho, empresas que piensan que solamente compiten con dos o tres empresas y vos al hacer una investigación de mercado es probable que te lleves la sorpresa de que no habían sido dos o tres, sino habían sido muchísimas. El objetivo es la parte más importante de la investigación. ¿Por qué? Si el objetivo vos lo trazas mal, toda la investigación va a estar sesgada. Entonces básicamente el objetivo, lo que vos tenés que hacer es colocar muy puntualmente cuáles son las cosas que vos querés saber. Aquí al pie te estoy dejando un formato de objetivo que hoy se utiliza mucho, que es lo que se llaman los objetivos SMART. El objetivo SMART es un objetivo que trata de sacar las cosas, de desglosarlas muy puntualmente. Pero aquí abajo yo te estoy dejando, aquí abajo, como se hace. Una vez que tenés definido los objetivos, lo que tenés que hacer inmediatamente, como vos ya sabés el enfoque de la investigación, indiferentemente de eso, tenés que empezar con algo que se llama una investigación primaria o una investigación exploratoria. ¿Qué es una investigación exploratoria? Es una primera aproximación. Puede ser que vos lances al mercado un producto que no tenés muchas luces o muchas ideas de cómo se mercadea. Entonces vos lo que podrías hacer antes de ir a hacer tu trabajo de campo, de hacer encuestas, de hacer todo lo que tengas que hacer, simplemente utilizar unas fuentes que se llaman fuentes secundarias, que son fuentes que vos las podés encontrar en libros, bibliografías, internet, para que vos tengas una primera aproximación de cómo se mercadea ese producto o una primera aproximación acerca de esos objetivos que vos te has trazado. Una vez que tenés la investigación exploratoria, que básicamente, como les decía, de fuentes de segunda mano, información que no has generado vos, que has generado, digamos, periódicos, que han generado revistas, que han generado expertos en el área, vos las has cogido esa información y la vas a llamar exploratoria, vos podés pasar ya a algo que se llama la etapa concluyente. Puede ser que entre medio de estas dos etapas te veas obligado a reformular algunos objetivos. ¿Por qué? Porque puede ser que al hacer la fase exploratoria encontrás cosas que no tenías, realmente no sabías que eran actores en algún mercado. Bueno, cuando vos pasás a lo que se llama la investigación concluyente, usualmente se utilizan dos tipos de investigación. Una, la descriptiva. La descriptiva es una investigación que lo que hace es describir situaciones del marketing. Tiene un índole un poquito más cuantitativo que cualitativo. El segundo tipo de investigación es la investigación causal. La causal es cuando lo que estudia es la relación causa y efecto. Es decir, vos tenés un problema, me voy a inventar, digamos, tus ventas cayeron 30% este año y no sabes por qué. Ok, tenés el efecto, pero vos no sabés la causa. No sabés si entraron nuevos competidores, no sabés si una promoción muy agresiva de los competidores funcionó muy bien, no sabés si tu producto quedó obsoleto. Entonces, esa discriminación entre una y otra, vos tenés que darte cuenta de acuerdo a si vos has tenido un problema que vos sabés el efecto y no la causa, vas a hacer una causal. Si simplemente querés entender situaciones de la mercadotecnia, cuantitativa, básicamente vas a hacer una investigación descriptiva. Usualmente con la causal, como vos ya sabés el efecto, pero no sabés la causa, usualmente lo que se hace es plantearse hipótesis. Hipótesis, o sea, vos colocás alguna... Una hipótesis básicamente es una tesis, pero es una tesis que vos tenés que validar o invalidar. Es lo que vos sospechás que sería la resolución del problema que vos tenías. Bien, una vez que tenés los objetivos, es decir, que primariamente has definido el problema, has planteado los objetivos, has colocado qué tipo de investigación vas a hacer, has definido tu exploratoria, has definido la causal, ya podemos pasar a lo que es el diseño de las herramientas de investigación. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué herramientas son las mejores para usar? Depende. Si vos le has dado un enfoque más cuantitativo, por ejemplo, las encuestas funcionan muy bien, la escala de Likert también funciona bien, pero si tu enfoque es más cualitativo que cuantitativo, tenés otras herramientas, como los grupos focales, como las entrevistas en profundidad, los paneles de consumidores. Abajo también te dejo un pequeño resumen de cómo funciona cada una. Los cuestionarios sabemos todo lo que es, todos hemos hecho alguna encuesta. Los grupos focales también, básicamente es un grupo de personas que hacen que resuelven problemas de debate. Vos lanzás problemas abiertos para que la gente lo resuelva. El panel de consumidores es, digamos, es un gran número de consumidores que vos le vas a inducir a que ellos te registren qué es y en qué marcas están gastando su dinero. Pero bueno, eso dependiendo de qué tipo de investigación vos vas a hacer, cualitativa o cuantitativa. Y bueno, la entrevista en profundidad son entrevistas que vos haces uno a uno, pero no es tanto para escuchar lo que te dice el entrevistado. Y usualmente también se puede hacer con psicólogos esto, sino que también la entrevista lo que el psicólogo trata de ver es la estructura de lo que vos decís, no tanto el contenido, sino la estructura. Bueno, cuando vos ya tenés definido el problema, los objetivos, has definido también el tipo de investigación, has definido las herramientas, ya podés hacer lo que es el trabajo de campo. Ahora, el trabajo de campo, previamente, tenés que hacer, para empezar, por ejemplo, a encuestar, me estoy inventando, vos tenés que hacer un pequeño proceso que es el proceso de muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es saber de dónde vas a sacar vos las muestras. Si vos tenés un mercado potencial, por ejemplo, de 200.000 personas, no vas a ir a encuestar 200.000 tipos, porque sería un gasto grandísimo eso. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a sacar una muestra. Ahora, es más o menos, es lo mismo que cuando vas al médico y el médico te saca una gotita de sangre. O sea, para saber qué tenés, no te saca toda la sangre, te saca una gotita. Y lo mismo esto. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esa muestra que va a ser sujeto de investigación, esta muestra tiene que ser muy homogénea entre sí. La muestra, ¿cómo la vas a hacer? También aquí al pie te estoy dejando lo que son las dos fórmulas principales que se utilizan para sacar una muestra. Una tiene que ver con que cuando vos no conoces la población, no conoces el número de la población. Básicamente, es como si la población fuera finita y la otra fórmula corresponde cuando vos sabés exactamente cuánto es tu demanda potencial. una vez que tenés la muestra, vos ya sabés que digamos de una demanda potencial de 200.000 personas has inferido que vas a tener que encuestar 300, 400, depende de lo que te arrojen las encuestas, la muestra, perdón, vos ya podés salir a hacer el trabajo de campo. Ya sea una encuesta, ya sea las entrevistas que tengas que hacer, los grupos focales que tengas que hacer, ya sea lo el... o si tenés que realizar un panel de consumidores, también vas a tener que ponerlo en marcha porque es un proceso un poquito más complejo. Cuando vos tenés ya esa información, me voy a inventar, hiciste encuestas, hiciste 800 encuestas en un segmento específico de mujeres. Cuando vos lo tenés, esas 800 encuestas, o sea, en papel no te sirven de nada, tenés que pasar a un proceso que se llama la tabulación, es decir, la condensación de esa información en pequeñas tablas para que vos puedas decir, ok, de mi muestra, el 30% consume este producto, el 80% va al gimnasio, el 50% sí pagaría determinado precio, el 20% gana tanto, ¿no? Pero para que puedas tener así de condensada y así de sencilla esa información. Una vez que tenés eso, lo que se hace es preparar un informe y se presenta ese informe a los decisores del marketing de tu organización, ¿no? Tan sencillo como eso. Obviamente que yo lo he simplificado mucho, yo te estoy dando exactos los pasos que vos tenés que hacer. Vos para hacer una buena investigación de mercado, te recomiendo mucho el libro de Marcela Benazzini, es un libro que está muy bien explicado con muchos ejemplos muy claros, acerca de, es un libro que solamente tiene 280 páginas y es muy útil, tiene ejemplos muy prácticos que vos podrías utilizar. Bueno, te recomiendo que lo leas si quieres hacer una investigación antes de hacerla porque estos son simplemente los pasos que tienes que seguir, ¿no? Bien, si deseas recibir información relacionada, te dejo al pie mi WhatsApp, envíame la palabra Brandy para recibir más información. Muchísimas gracias. ¡Gracias!